La Divina Comedia de Dante Alighieri El Infierno, canto 8 Digo pues continuando que mucho antes de llegar al pie de la alta torre, nuestros ojos se fueron arriba hacia la cima, por dos llamitas que allí veíamos brillar y una otra de lejos mandar señas, tanto que apenas podía la vista apartar. Y vuelto al mar de todo sabio aviso, le dije, ¿qué dice este fuego y qué responde? ¿Aquel otro y quiénes lo hacen? Y él a mí, por sobre las sucias ondas, ya puede atisbar lo que se espera, si el humo del pantano no lo esconde. Cuerda no despidió de sí jamás a Eta, que corriera tan veloz en el aire suelta, como vi yo a una ave pequeñita. Vinir hacia nosotros por el agua aquella, gobernada por sólo un piloto, que gritaba, has llegado al fin alma perversa. Flegias, Flegias, mi señor, le dijo, esta vez gritas en vano, mas no nos tendrás si no es pasando el lodo. Como aquel que un gran engaño percibe, le ha sido hecho y luego se lamenta, tal hizo Flegias, conteniendo la ira. Mi conductor descendió en la barca, y luego se hizo entrar al lado suyo, mas sólo cuando yo entré, sufrió la carga. Luego que el conductor y yo en el leño fuimos, se fue la antigua proa cortando el agua, más que cuando a otros lleva. Mientras hurcábamos la corriente muerta, ante nosotros se alzó uno de fango lleno, y dijo, ¿Quién eres tú que vienes antes de hora? Y yo a él, así vengo, no me detengo, pero tú que estás tan sucio, ¿quién eres? Respondió, mira que soy uno que llora. Y yo a él, con el llorar y con el luto, quédate espíritu maldito, que te conozco aunque estés todo elodado. Extendió entonces las manos al leño, pero el maestro lo rechazó advertido, diciendo, vete de aquí con los otros perros. Después el cuello me ciñó su brazo, besó mi rostro y dijo, alma indigna, bendita aquella que de ti fue encinta. En el mundo este fue persona orgullosa, bondad no hay suya que alguien recuerde, por eso está aquí tan furiosa su sombra. ¿Cuántos creen allá arriba ser grandes reyes, que aquí estarán como cerdos en el barro, dejando tras de sí horribles infamias? Y yo, maestro, estoy muy deseoso, de verlo sofocado en esta sopa, antes que nos salgamos de este lago. Y él a mí, antes de que la orilla se deje ver de ti, será saciado, es justo que de tal deseo goces. Entonces pude ver cual estropicio, de él hicieron las fangosas gentes, que aún a Dios alabo y agradezco. Todos gritaban, ea, Felipe y Argentí, y el florentino espíritu irritable, el mismo se hincaba con los dientes. Allí lo dejamos, que más no cuento, pues al oído me llegó un lamento, que me forzó a mirar atentamente hacia adelante. El buen maestro dijo, ahora, hijito mío, se acerca a la ciudad de nombre Dite, de pesados ciudadanos, grandes escuadras. Y yo, maestro, ya sus mezquitas, bien adentro de este valle veo, vermejas, como si del fuego salidas fueran. Y él me dijo, el fuego eterno, que les arde adentro, las muestras rojas, como tú puedes ver en este bajo infierno. Al fin llegamos adentro de las altas fosas, que vayan esa desolada tierra. Pensé que de hierro fueran los muros. Nos en rondar un giro grande primero, venimos al lugar donde con fuerza el remero. Salid, nos gritó, esta es la entrada. Vi a más de mil sobre las puertas, del cielo llovidos, que irritadamente decían, ¿Quién es este que sin la muerte, va por el reino de la muerta gente? El sabio maestro mío, hizo ademán, de querer hablarlos en secreto. Abatieron un poco su gran desprecio, y dijeron, ven tú solo, que aquel se vaya, que así de osado entró en este reino, que se vuelva solo por la demente vía. Pruebes y sabe, tú has de quedarte aquí, que fuiste su escolta en comarca tan sombría. Piensa, lector, como quedé desconsolado, las malditas palabras oyendo, que ya descreía de poder regresar nunca. Oh, amado conductor mío, que más de siete veces me has devuelto a seguro, y de peligros grandes me has librado en los que estuve. No me dejes, dije, así deshecho, que si el más andar se nos niega, volvamos raudo sobre nuestros pasos. Y aquel señor que allí me había llevado, me dijo, no temas que nuestro paso, nadie impedirlo puede, del tal nos fue dado. Mas aquí espérame, y el espíritu perdido, conforta y alimenta la esperanza buena, que no te dejaré en el mundo bajo. Y así se va, y allí mismo me abandona, el dulce Padre, y yo quedé en la incierta duda, que el sí y el no en la mente me combaten. Oír no pude lo que a ellos dijo, mas no estuvo con ellos mucho tiempo, que adentro todos a seguro se metieron. Cerraron vuestros adversarios las puertas, ante el pecho de mi señor que quedó afuera, y volvió hacia mí con lentos pasos. Bajos los ojos y las cejas sin osadía, llevaba, y entre suspiros decía, que me ha negado a las dolientes casas, y a mí me dijo, tú, porque irritado me ves, que te inquietes, que venceré la prueba, o ese quien fuese el que la prohibición opuso. Esta insolencia no es nueva, que ya la usaron ante una secreta puerta, que aún sin cerradura se encuentra, sobre ella has visto ya la escritura muerta, pero más acá de ella, descendiendo el camino, viene por los círculos sin escolta, uno por quien se nos abrirá la puerta. Si te gustó este audiolibro y deseas contribuir de alguna forma, por favor visita mis redes sociales y coméntamelo. Hasta la vista.